Hey crack del fútbol, bienvenido a un contenido más de Gol Viral, arrancamos con toda la noticia. Paolo Guerrero y Liga de Quito consiguieron vencer por 1-0 a MLEC en el Clásico Nacional de la Liga Pro Ecuador, resultado que los hace llegar con gran confianza para lo que va a ser la final de la Copa Sudamericana ante Fortaleza, y esto ha hecho que el delantero de la selección peruana empiece a darle algunos consejos a sus compañeros para que en esta contienda se les vaya todos los nervios y puedan hacer su habitual juego en esta definición. Uno tiene que descansar, estar pensando en otras cosas, liberarte un poco de los pensamientos que serás sobre esa final, mantener la calma, tener concentración, entrenarse bien en estos días y olvidarte un poco de la presión de la final, dijo en zona mixta. Asimismo, el depredador afirmó que él quiere conseguir la Copa Sudamericana y la Liga Pro Ecuador, por lo que afirmó que todo el equipo se encuentra muy unido para poder conseguir ambos torneos. Quiero los dos torneos, la Liga Pro y la Copa Sudamericana. Noto muy motivado al equipo, al grupo muy unido y creo que eso es lindo. Cada día el grupo se muestra un buen compañerismo, buena unión y creo que es bonito estar en un grupo tan unido, manifestó. ¿Paolo Guerrero llegará sentido a la final de la Copa Sudamericana? Finalmente, Paolo Guerrero afirmó que ya no cuenta con ninguna molestia en su tobillo ni mucho menos cuenta con problemas físicos, por lo que llegará en óptimas condiciones para la final de la Copa Sudamericana. Respecto a mi tobillo, está todo bien. Me siento al 100%, sin ningún problema. En la parte física también estoy bien y creo que el grupo llega motivado, así que eso es importante, sentenció. Oliver Son aún sigue asombrado por todo lo que vivió hace unas semanas, cuando arribó a suelo limeño para unirse por primera vez a la selección peruana con miras a los partidos ante Chile y Argentina por las eliminatorias sudamericanas. En entrevista con el área de prensa de su equipo, Silkeborg, el lateral derecho nacido en la ciudad danesa de Karlsrunde, se refirió con lujo de detalles toda su experiencia de estar por primera vez en nuestro país, asegurando que no estaba totalmente preparado para el increíble recibimiento desde el primer día. Fue una locura. Fue una gran experiencia, y la federación me había advertido un poco al respecto. Pero diría que la forma en que me recibieron y todo el cariño que me mostraron fue una locura. Y aunque me había preparado un poco, no puedes prepararte para eso. Fue una gran experiencia, declaró en un video publicado en las redes sociales del club. Son quedó maravillado de los hinchas peruanos en esa misma línea. Son tuvo buenos comentarios sobre la hinchada peruana y cómo los acompañaban previo a los partidos. Son fanáticos increíbles y muestran su cariño de una manera totalmente diferente. Son verbales y quieren mostrar su amor por los jugadores. Eso se vio en el momento en que se reunían después de los entrenamientos que tuvimos cuando volvimos al Perú. Estaban 300 o 400 en el hotel, cantando y gritando para mostrar el apoyo que tenían, agregó Oli. Son y su deseo de jugar ante Bolivia y Venezuela para cerrar, el jugador de 22 años expresó su deseo de poder estar en los próximos encuentros de la bicolor ante Bolivia y Venezuela. Me gustaría ir a jugar y demostrar lo bueno que soy. Espero, por supuesto, tener la oportunidad la próxima vez. Había hablado con el entrenador aquí, después de los partidos y antes de irme a casa. Dijo que estaba muy satisfecho con la manera en la que me presenté en el campo. Pensó que era un buen jugador y también pensó que era mágico ver la manera en la que estaba involucrado en el equipo. Sentenció el jugador peruano danés. Pero es un chico que tiene un biotipo que es muy difícil de encontrar acá. Sí, hay que aprovecharlo. Metro 84, tiene 22 años. Listo. Bueno, vamos a ver. Y sabe tirar centros. No, y lo puedes parar al primer palo y te puedes salvar de varias. También. Pero no seas tan incisivo. Mira. No, un lateral de metro 84. Yo sé, yo sé. Estaba chino, chino, pero no seas tan malo o tan duro al decir. Y es un lateral que sabe centrar, porque entonces estás diciendo que los demás no centran. ¿No saben centrar? Es una deficiencia histórica. No, pero agrega, agrega. Su plus es saber conectar centros, pero... No, está bien, pero Trauco es una de las pocas... Pero no digas que sabe centrar él y nadie más, porque... Es histórico. Está bien, pero... No digo que sea actual. Suena muy duro. Ha sido histórico. Opa. Se hace la banda completa. Claro. Completa. De córner a córner, ¿ah? De córner a córner, ¿ah? Impresionante. Es su última temporada. Mira, ocho partidos jugados en la temporada 2023-2024. Fue titular en todos. Se completó los 90 minutos en cada partido. Una asistencia, 80% de precisión en pases y dos tarjetas amarillas. Y ahí nos está diciendo Willy que si vemos un puntito en uno de los extremos. Sí, Willy. ¿Qué pasó con ese puntito? Ok, tiene que ver con la gráfica de la temporada anterior. A ver. Ah, mira. Ah, mira. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver un lateral izquierdo. No, no, o sea, definitivamente puede ser de las dos bandas, ¿no? Que es una tranquilidad. Que abusivo, pero no, pero ese mapa de calor. Ahora, el mapa de calor es un escándalo, ¿no? Mira, de los 29 partidos jugados en la temporada 2022-2023, 27 fueron como titular. Anotó cuatro goles, dio dos asistencias, 84% en precisión de pases, tres tarjetas amarillas. ¿Malo? ¿Malo o no? No, no, no. No, para nada. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Hermazo! A ver, si Reynoso lo está convocando, lógicamente es porque Reynoso los números... Claro, de contra bien. No solamente esto de estadístico, sino físico. El cabezal, el cabezal del VHS de Juan Reynoso debe estar colapsado. Seguramente. Se pasó, se pasó. Mira. Bueno. No, mejor no, Chino, mejor no. No, pues Chino. ¿Por qué no? El cabezal Reynoso tiene una colección como la de Bilardo, entonces. ¿No, Bilardo? El VHS, Betamax. Era Betamax, inclusive. Y bueno, estimados futboleros, gracias por haber llegado hasta acá y seguirnos en esta gran comunidad. Espero les haya gustado. Opinen sobre lo ocurrido el día de hoy. ¿Qué sensaciones les dejó la entrevista a Oliver Son? Coméntanos en la parte de abajo. Y nos vemos con más info aquí en Gol Viral.